3. No seas promiscuo. El sexo es el medio por el cual la raza humana se proyecta hacia el futuro a través de los hijos y la familia. El sexo puede proporcionar mucho placer y felicidad. La naturaleza lo planeó de esa manera para que así pudiera continuar la especie. Pero su mal uso o abuso acarrea graves castigos y sanciones. La naturaleza también parece haberlo planeado en esa forma. Sé fiel a tu compañero sexual. La infidelidad por parte de un compañero sexual puede reducir en gran medida la supervivencia de una persona. La historia y los periódicos abundan en ejemplos sobre la violencia de las pasiones humanas despertadas por la infidelidad. La culpa es un mal menor. Los celos y la venganza son los monstruos mayores. Nunca se sabe cuándo despertarán. Está muy bien hablar de ser civilizado, desinhibido y comprensivo. Pero nada de lo que digas remediará las vidas arruinadas. El sentido de culpa nunca será tan doloroso como una puñalada por la espalda o vidrio molido en la soba. Además, está el aspecto de la salud. Si no insistes en la fidelidad de tu compañero sexual, te estás arriesgando a contraer enfermedades. Durante un periodo muy breve se dijo que todas las enfermedades sexuales estaban bajo control. Este ya no es el caso, si es que lo fue alguna vez. Hoy en día existen variedades incurables de esas enfermedades. Los problemas de mala conducta sexual no son nuevos. La poderosa religión budista en la India se desvaneció en el siglo VII. Según sus propios historiadores, la causa fue la promiscuidad sexual en sus monasterios. En épocas más modernas, cuando la promiscuidad sexual se generaliza en una organización comercial o de cualquier otra clase, puede advertirse que la organización fracasa. Con ella se desvaneció y Levi si se desvaneció en la ninguna parte de la comunidad hemorrala del mundo. No importa qué tan civilizadas sean sus discusiones sobre este tema, las familias se hacen añicos al enfrentar la infidelidad. El impulso del momento se puede volver el pesar de toda una vida. Inculca esto en aquellos que te rodean. Y protege tu salud y tu placer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.